En un día su aliado sucedió una situación extraña y un rayo apareció de la nada en el cielo provocando la destrucción de un inmenso barco llamado Titán que estaba navegando por el mar Atlántico cercano a las costas de Argentina donde viven diferentes especies de animales acuáticos lo cuchito produjo un gran alboroto entre ellos e invadidos por la curiosidad fueron a investigar y quedaron sorprendidos al ver aquel pedazo de metal gigante que no sabían que era y que poco a poco se iba sumergiendo en la profundidad de las aguas Al poco tiempo del hundimiento del barco la sirena salió de lo profundo del océano esperando el encuentro con su amado el regreso victorioso de la guerra contra los mutantes del mar festejaron el encuentro con obsequios para ambos el príncipe le regaló una rosa encantada y la bella sirena le regaló una perla brillante y así unieron su amor y sus amigos fueron testigos de esa gran locura y por fin vivieron una aventura juntos Fin 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 Fin